Hola que tal amigos de noticias como están todos ustedes si apoyas a Ricardo el matador mayorga dale like a este video si apoyas a Ricardo Mayorga llegamos al día más esperado en este video voy a darte los canales los horarios y donde ver la pelea de Ricardo Mayorga versus quiebra jícara al faro amigos pelea de exhibición se va a dar en el polideportivo Alexis Arguello Managua Nicaragua que primeramente voy a darles a ustedes los horarios de la pelea de Ricardo Mayorga versus quiebra jícara al faro que para México Centroamérica incluyendo Nicaragua 9 y 30 pm Panamá Colombia Perú Ecuador 10 y 30 pm Estados Unidos Bolivia Venezuela Cuba Puerto Rico República Dominicana 11 y 30 pm Argentina Uruguay Chile Brasil 12 y 30 de la noche ya del día siguiente am en España lo pasarán a las 4 y 30 am ya del día siguiente muchos me dicen que a donde van a transmitir esta pelea de Ricardo Mayorga versus quiebra jícara ok amigos noticias para Nicaragua por viva Nicaragua canal 13 para otros países de Latinoamérica por Disney Plus o SPN amigos si quieren ver esta pelea de Ricardo Mayorga versus quiebra jícara al faro totalmente en vivo y gratis nada más tienen que suscribirse a este canal está pactado para darse el día de hoy sábado 12 de octubre de este año 2024 déjeme saber en la caja de los comentarios a cuál de estos dos peleadores estás apoyando y de qué ciudad o de qué país nos están viendo todo en la caja de los comentarios más adelante les voy a traer más información al respecto estamos hablando sobre horarios canales y dónde ver todas las peleas correspondientes de este año 2024 bueno amigos noticias esta es la información que yo les tengo por el momento ya saben yo soy entérate con víctor y nosotros nos vemos hasta en el próximo vídeo